Hoy es el Día Mundial del Joven Adventista, y por eso vamos a impactar esta ciudad en menos de 24 horas. Te explico, Sucre es la capital de Bolivia y una de las ciudades más coloniales, conocida por ser la Ciudad Blanca. Cada año, miles de turistas llegan a este epicentro para conocer sus tradiciones y costumbres. Con estos datos recibimos una llamada del pastor Pablo Moleros que nos dijo ¿Les gustaría hacer un video documental del Día Mundial del Joven Adventista? Y por supuesto, nuestra respuesta fue sí, pero había tres condiciones. La primera, celebrar el Día Mundial del Joven Adventista de inicio a fin con todos los jóvenes. La segunda, salir de nuestra zona de confort con todas las actividades que nos propongan. Y la tercera, juntar a todos estos jóvenes para que puedan conocer nuestro mensaje que cuando sales de la zona de confort pasan las cosas más increíbles. Lo que verán a continuación es una montaña rusa de emociones que vivimos este fin de semana en Sucre. Empezamos el sábado temprano en la iglesia central de Sucre, con una prédica, con música, que realmente nos hizo conectar con algo más allá de lo que vemos. Nos sentimos bastante agradecidos de encontrar personas que comparten nuestra misma filosofía, nuestra misma mentalidad, nuestros mismos valores. Fue un gran momento donde pudimos pasar a otro nivel espiritualmente. En palabras más sencillas, consagramos nuestra vida a Dios y terminamos la mañana cantando. Feliz sábado. El gringo. El gringo, el gringo machiche. El gringo. Dice los latinos. Los latinos. La familia latina. Kenny. Este no es un restaurante lujoso, estas son las manos de personas que cocinan con mucho amor. Les hablo de las hermanas de la iglesia que hicieron una rica comida que pudimos disfrutar. Mi nombre es Benjamín, pues ahora estamos en el Día Mundial del Jóven Adventista. Vamos a ir a realizar lo que es la distribución de volantes, vamos a ir a hacer lo que es misión a las demás personas que no conocen de Dios. Familia latina, ya terminamos de comer, el corazón lleno, ahora vamos a llenar el espíritu. Nos vamos a repartir libros, volantes, abrazos, todo lo que se pueda repartir con amor. Los motoqueros. Este momento nos sacó de nuestra zona de confort y ya verán por qué. Señor, le queremos regalar este folletito para que lo lea con su familia. Habla sobre el día de reposo, qué se puede hacer el sábado en familia, con sus hijos, las personas que lo quieren. Entonces, habla sobre la paz, la esperanza. Que tenga un buen día. Comenzamos a regalar folletos a muchas personas. Desde personas con mascotas, personas de otros países, personas que hacían ejercicio, solo con una simple misión, compartir un mensaje de esperanza y demostrarles a estas personas que el amor, que el amor es la única opción. Es la única opción y la mejor opción. Es una gran oportunidad para dar abrazos gratis, amor gratis. Tengo un excelente día, que la pasas muy bien. Y simplemente recuerden que un desconocido es un amigo que todavía no has conocido. Cuando sales de tu zona de confort pasan las cosas más increíbles y este es un claro recordatorio de esto. En este momento estamos reporteando los volantes. Ya se nos acabaron todos. Ahora nos vamos a la Villa Bolivariana, donde se van a juntar en el auditorio todos los jóvenes atentistas. Es una gran experiencia para compartir con ustedes. Así que nos vamos. Llegamos a la Villa Bolivariana, al auditorio donde se congregaban todos los jóvenes. Realmente este lugar nos trae bonitos recuerdos a todos nosotros. Y ya estábamos adentro, en una posición privilegiada, participando de las actividades que habían preparado los jóvenes. Fue un momento de oración, fue un momento de cantos, fue un momento donde pudimos disfrutar de las alabanzas cristianas. En el mensaje principal, cada joven prendió su celular, mostrando que podemos ser esa luz, ese color amarillo dentro de tanta oscuridad. Y al terminar el sábado tuvimos unos abrazos cálidos con nuestros seres queridos y con todos esos desconocidos que fueron nuestros amigos. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. ¡Jubilandos, el pan de mi vida! Amigo de años, y miren, vino en moto desde Cochabamba, así que una locura, ¿algo que quieras decirle a los jóvenes? Animes a todo, disfruten, y siempre lo paso del Señor. Y se terminó nomás, creo que esta clase de eventos nos hacen falta a los jóvenes, porque conectamos con jóvenes, y recuerden que un desconocido es un amigo que todavía no han conocido, ha sido una experiencia increíble, pasar el día del joven atletista con mi hermano, con los amigos, así que si llegaste hasta ahora, este video todavía no terminó. Por supuesto que este video no termina, porque teníamos que ir al Coliseo para realizar los Mega Juegos Sociales, un lujo. Que no saben dónde estoy, estoy en los Juegos Sociales, se va a ganar, se va a disfrutar, así que... Soy carpintero, tú te vienes por la tabla. ¡Eso está bueno! Yo soy el Rolex, tú eres el Casio. ¡Ya, ya, ya! ¡Dos, tres! ¡Yo soy el Rolex, tú eres el Casio! Terminamos la noche jugando los famosos Juegos Sociales con todos los jóvenes, realmente una experiencia increíble. Al día siguiente nos fuimos a dormir y escuchamos música clay en las calles y degustamos la famosa salteña de El Patio, una famosa tradición chuquizaqueña. Posteriormente nos fuimos a hacer una actividad de voluntariado. Estamos haciendo el impacto aquí en Sucre, estamos reforestando este bosque, estamos aportando con un plantín cada uno. Plantamos árboles endémicos de la zona que se llaman los Jacarandás y todos los jóvenes realmente con una actitud espectacular. Misión cumplida, Pastor Pablo Moleros. Pero creo que el compromiso no es con usted, perdóneme. El compromiso era con nosotros mismos. Y si hay algo que te tienes que llevar de este video es que cuando sales de tu zona de confort pasan las cosas más increíbles. Tal vez necesitas un amigo que te invite a hacer un voluntariado. Tal vez necesitas ese folleto para empezar a cambiar un hábito. Tal vez necesitas ese abrazo para empezar a sentirte amado. O tal vez simplemente necesitas una palabra en tu corazón que diga yo quiero ser diferente. Creo que la palabra de todo este evento se llama diferente. Desde que somos niños creemos en esta filosofía, en estos valores, en estas virtudes. Hemos crecido con esta iglesia. Y es tan hermoso podernos reencontrarnos con jóvenes y se apasionan con los mismos temas que nosotros. Al final del día, este video es una simple inspiración para que tú puedas tomar acción. Así que si llegaste hasta acá, escríbenos algo lindo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para que puedas ver todas las historias. Y recuerda que esta es una de las 30 cosas que tienes que hacer antes de morir. Vivir el Día Mundial del Joven Adventista en un lugar donde no te sientas cómodo. Familia Latina, nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!